Ya, vamos a hacer una competencia, mal portado, mal portada, pero esta no es cualquier competencia. Estamos buscando al mejor asador o asadora, pero déjame decirte que asadores hay muchos, ¿cierto? Profesionales, pocos. Entonces, si tú vas a postular a algún asador o asadora, tienes que decir por qué es el mejor. ¿Tiene alguna receta especial? ¿Cuál es el factor diferencial? Por ejemplo, no sepo, es un asador que a la vez hace el mejor pebre, le echa un aliño especial a la carne, los vegetales le quedan a su punto, no se demora en prender el fuego. No, no sé, es asador y además se las compra. Yo soy malo para prender el carbón, Blumar. ¿En serio te cuesta? Pero soy muy bueno para comer nomás, porque me cuesta. Claro, tú eres un buen catador. ¿Sabes qué, Mari? Últimamente me he puesto bueno en la parrilla. ¡Ey, ya! ¿Prender el carbón? No puedo, tengo con el secador ahí, estoy prendiendo el carbón. ¿Verd para qué? Una vez que se prende... Ya deja y patá. Dejo patá. Pero ¿cuál es tu factor diferencial? A ver. Que intoxico todo el mundo. Ya, córtala. Sí. Mal portado, mal portada, buscamos al mejor asador. Cuéntame, ¿cuál es el factor diferencial de aquel asador a través de nuestro WhatsApp, Carolina? Más 56, 9, 6, 2, 4, 5, 8, 2, 14. Ya, están llegando en la cancha. Pero digan por qué, ¿eh? Lo importante es el factor diferencial, porque si es uno más del montón, no sirve, ¿ah? Hola, Carolina, me llamo Josefa y el mejor asador de mi familia, de parte de papá, es mi tío Teo. ¿El tío Teo? Siempre le queda la parrilla prendida cuando almorzamos. ¿Ya? Hola, Carolina. ¡Ah! No se le apaga el fuego, igual es un factor importante ese, ¿ah? ¿Sabes qué importante es sobre el humano? Es bastante importante. Mi suegro chispea los dedos y prende el fuego. Ajá, a ver. ¿Cómo se llama tu suegro? Eh, el pato. ¡Buena pato! ¡Buena, loco pato! Es piro, no le digáis loco. Oye, loco pato invita un asado, loco pato, para probar la mano, a ver. Quiero recomendar a mi amigo, compañero de colegio, hace muchos años, asados del valle. ¿Ya? Aquí en Coquimbo. ¡Eh! Pero no dijo por qué, fue amigo. No, 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 ni un factor diferencial. Che, Mari, Russell, olvidate. O sea, yo creo que el mejor asado que puede existir en el mundo es la mano de un buen argentino. No sea. Con un buen truco y simple. No es mucha la ciencia. Pero todo está en la temperatura de la parrilla y el tiempo en que la carne esté al fuego. ¡Eh! Un abrazo, papá. Ya, papá. Ya digo, pero tú eres chileno. Te cuenteaste, te cuenteaste, papá. A ver. Hola, cabros. Ya, mira, yo digo que el mejor asador es mi marido. Vende el carbón con aceite, una toallita nueva. Ya. Y le dura hasta la noche y la carne le queda, pero espectacular. O sea, le pone el medio corte, esa es la técnica. ¡Eh! Ya, bien, te la compro igual, ¿ah? Bien, y con la técnica de aceite igual caro, el aceite está caro. Oye, pero, ¿sabes que con el aceite queda otro sabor? Sí, funciona harto. ¿Funciona? Pero queda como otro sabor. Ah, no te gustó. Listo, descalificado. Aló. Buena, buena. Oye, yo postulo a mi hermano, el chorilo. El chorilo, ¿ya? El chorilo, ¿ya? Le queda la carne exquisita, el fuego le aguanta todo el asado. ¿Ya? ¿Qué más? Tiene su chimichurri y el factor diferencial. ¿Ya? Es que se da cualquier color para cocinar. Videitos del profesor Klogger y le pone colores, es un factor diferencial. Me gusta. Es el mejor asador de Chile. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Blumari? Hay personas que tienen su kit. ¿Tienen su kit? Sí, eso me gusta cuando tienen su kit. Y aparte que lo que dijo él, le da el medio corte. Y eso, creerse el cuento, es un factor bueno e importante. ¿Cómo se llamaba? Te la compro, el chorilo. No, no, acordamos, el chorilo. ¿No comieron? Era como el chorilo. Era el chorilo, algo así, dijo. A ver. Buena, cabros. Buena. Un saludo, Mari. Un saludo, Rachel. ¿Pero, pero, para ver? Escucha, mi familia, la mejor persona para hacer los asados. ¿Ya? Es mi papá. ¿Ya? Mi papá siempre le aplica ahí sus truquitos. A ver. Deja marinando la carne en cervecita, un dinito blanco, un poquito de cilantro y otras especias. Pero mi papá es el mejor asador que hay. Una pregunta, una pregunta. ¿Qué otras especias? ¿Ah? Porque igual influye la especie. No, Blumari le llama especie como a los condimentos. ¿Pero influye? ¿Por qué condimentos? ¿Por qué otras especias? Por eso te he preguntado. Hola, chiquillo. Buenas, buenas. Buenas. Yo posturo a mi nanito Max. ¿Ya? Le queda el asado, pero espectacular. ¿Ya? Le pone su cervecita arriba y queda joya, sí. Joya. Joya. La cervecita es una buena receta, un buen secreto parece. Pregunta. ¿Hay alguna chica que sea buena para el asado? Oye, sí. Porque en este momento han enviado mensajes solamente hombres. Yo conozco a una. Yo voy a decir a una. Vamos con otro mensaje. La Rocío. La acuéstate nunca, Rocío. Es buena para los asados. Ahí la dejo. ¿Cómo estás, Marita? ¿Cómo estás, Russell? Oye, por acá el cubillo. En mi familia el mejor para hacer asado soy yo. Pero siempre se me olvida algo. Siempre el papelito diario y termino ocupando confort. Ah. Ah. O se me echa a perder el encendedor. Ah. Uy, siempre me pasa algo. Pero ahí igual quedan buenos. Puro problema. Hay que sacarle lo que queda quemado nomás. Ah. Puro problema. Buenas, cabros. Espero que estén bien. Puta, en lo personal. Se escucha ahí nomás. Uno de los pobres asadores que yo conozco es mi papá. Ya. Y el puñado de mi papá, mi tío. Ya. Puta, son secos para la parrilla. Ya. Se manejan en temas de tiempo. De dejarla a punto. Ah. Sellada o no sellada. Se manejan en temas. Sí. Y puta, mi tío. Escucha, amigo, escucha. Lo que destaca es que siempre anda lo crítico de la carne, vuelta a vuelta, sal, chao. No, mi tío es con malaya a la pizza. Ah. Él siempre cocina cuando vamos por su casa. Ay, ché. Ni un problema. Así que, puta, yo los mejores asadores, mi papá y mi tío Pablo, ahí ni un problema. Eh. Es que, Marí, haciendo memoria, tengo un tío. Ya. Mi tío Miguel. Ya. 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 Es que es bueno. Es bueno. Le queda bien la carne. Ya, mira. Le queda todo bien. Tío, invítenos un asado. Y es bueno para empinar el codo, ¿no? No. Es que no. Ah, qué bueno. No, no. Es que igual el asador que se pone a tomar después, después empieza a quemarse la carne, ¿cachai? Y se le pasan las cosas. Tío Miguel, inviten un asador. Tío Miguel, me invita un asadito de vegetales, ¿o no? Y tiene piscina. Ah, tío Miguel. Inviten un asador. Tío Miguel, sáquese la casa. Yo quiero mostrar a mi viejito. Igual se da color para hacer asado, pero les queda, pero hermoso. Me enjunje con limón, vino o cerveza, lo que queráis ponerle y lo empapa mientras está asándose todo. Se me hizo agua a la boca, cabro. Me dice como orgullosa. Sí, le pone bueno, parece. Hola, Radio Carolina. Oli. El mejor asador de mi familia es mi papito, Víctor Pérez. Y la carne le queda rica, rica, rica. Qué bueno. Hola, chico. Yo soy una muy buena. Cucha, era una buena asadora, pero no se escuchaba, amiga. Mari, vamos con el último mensaje. A ver. Mi papito. Ah, ese acaba de salir. No, ese ya salió. A ver, el último. El último mensaje. No pillamos ni una cabra, no pillamos ni una cabra. Hola, chiquillo. Mira, mi familia y todo bueno para hacer asado. A ver. Mi tío Marcos, el tío pelado que le hicimos todo y yo. ¿Ya? Y la cosa es que cuando hacemos asado, se juntan toda la gente. Vamos a conversar al lado de la barriga y ahí se va picando, se va picando. Y al final después comemos ahí mismo al lado de la barriga y todo. Parado. Eso es lo rico. Chao. Mira, aquí hay una mujer. A ver, es la última. Oye, mal portado. No, yo voy a poner a mi amiga Karen Montenegro. Ella es de las Mil Reef, de las asadoras. Ella ha andado en competencia. Ah. El mejor asado de Chile lo tienen las Mil Reef. Cash. Mujeres asadoras. Así que la postulo a ella, a mi amiga Karen Montenegro. Gacha. Así que, mal portado. Ahí, con ella, vamos. Mira, más mujeres. Tú escucho Carolina. A ver. Espérate. Una más prendida. A ver este. Hola, Radio Carolina. Mi papá cocina muy rico. El asado. Carolina. Carolina.